Hola a todos gente, soy mi Ciclerodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente os traigo la victoria 5200 Ya sabéis que bueno, cada vez que llego a un número de 100 en 100 subo vídeo Tengo que decir una cosa también y es que creo que hoy ya voy a llegar a los 5400 Así que voy un poco con retraso con el tema victorias Pero no pasa nada porque ahora me voy 3 días de vacaciones Entonces estos vídeos los iré sacando estos días Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejad un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube que estamos a nada del millón 100.000 Creo que llegaremos justo hoy mismo Así que si llegamos al millón 100.000 que queda nada Mañana tenéis vídeo de mi sensibilidad y mi configuración en Fall Guys Así que nada gente, os veo con el vídeo, que vaya muy bien Chao, chao, adiós Oye, noto como muy fluido el Fall Guys últimamente Sí, pues mira, cada petardazo que no hace miedo Los movimientos son super guays, tío Cada vez que me toca X-Ring me mete un petardazo ese mapa En algún punto random de la final, pero en todas Ay dios, madre mía, el personaje que le pasa, tío, borracho, coño 10 minutos para el evento, wow 10 minutos para el evento, los pibes, venga va A cualiritos Una ronda ¿Cómo? 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 Y una corona por cada uno de los que dices Me lo dijeron y fue, no, no, imposible O sea, no, 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 no creo ¿Una ronda? No creo No creo, no creo, eh O sea, no, no puede ser Molaría, pero no, no creo Serán de ronda seguramente Si es verdad que hay TNC, son de ronda No puede ser una 40, 50 puntos No, siempre no puede ser, es imposible El farmeo padre eso, ¿sabes? No he sentido ninguno Wow, pero tío Es que es una puta mierda, ¿sabes? Que te dan 5 trozos No sé Rolleme ¿Me da algo? Qué mal respawn, tío, qué mierda O sea, sería como Dos wins a la hora Si ganas todo Ya ves A ver, también te digo El de futbito que eran 10 trozos Son chiquitos Dos rondas de fútbol Madre Pero está mal Es como un modo que no divierte y aparte no renta Aparte en la página de los modos Ah, sale en la página de los modos, así Victoria 3200 Sí Es verdad Lo pone En la página de los modos De hecho, 3000, no sé por qué 5200 No, 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 no Que lo pone en la página de los modos Ahora sabe lo que se siente Bueno, a ver Estamos haciendo el Excel básicamente para no perder ninguna partida O sea, rollo en cuanto tenga todos los patrones hechos Ya está, sabe O sea, rollo en cuanto En cuanto tenga todos los patrones apuntados Gis O sea, te voy a perder ahora, ¿sabes? El objetivo es Llegar a los templos perdidos y apuntar los patrones Es el objetivo 3, 2, 1 Saltamos Vale Voy a apuntar por aquí la partida 9 ya Otra vez la prueba esta, que no sé Joder Qué asco, tío Solo me tocan pruebas que no sé jugar, tío Ok Qué asco es que se bugue el personaje, tío Y no me deja hacerla perfect, tío Por culpa de eso, coño Ay Ahora Buah, me gustaría hacer el protip este Vale, no protip, gente, en este mapa, ¿vale? Vale Vale, protip en este mapa, chat Y hay un pingüino Os venís aquí Ya está Y os quedáis aquí Ahora básicamente Si viene alguien a por él Lo soltáis ahí Y el pingüino no se va de ahí, ¿sabes? Y lo podéis coger todo el rato Y ahora Aunque os agarren Lo soltáis y lo volvéis a coger Y ya está Es muy fácil Pero es una locura, ¿eh? En plan, es una locura este protip Que sí, que sí O sea, básicamente Es una locura, ¿eh? Ya está Y es Buena Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Sí, 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 sí Vale 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 Ok Seis Siete Ocho Nueve Diez No sé por qué estoy contando una de más, la verdad Once Doce Trece Catorce Quince Ya está Vale, siguiendo Gracias ¿Subiste el TikTok? El TikTok este será para otro día, supongo ¿Sabéis qué pasa? Que hoy he subido un TikTok A las siete de la tarde Y me lo han retenido por incumplir las normas Me dice que es ilegal Motivo de eliminación Actividades ilegales Y bienes regulados No entiendo nada En plan, creo que se piensan que paso droga o algo en el TikTok No entiendo No sé A ver si me lo... A ver, eh No sé A ver si me lo... Eh, hostia No sé cómo llamarle al obstáculo este de la izquierda, la verdad No lo había pensado Rana y cintas Ese es el nombre ¿Y derecha qué ha tocado? ¿Qué es? Derecha es... Hostia, tampoco sé cómo llamar a eso, tío Eh, palo verde vueltas Vale 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 Eh, pues tiene que ser ahora Ahora es recto Cien por cien Dejar pasar, coño Que no sabéis nada Vale Ahora Vale, es recto ¿Cómo? ¿Qué? Vuelve... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Vale Es hasta el final Ya recto Ya ha ganado esa No te puedo creer Vale, no entiendo nada Vale, pues ya está GG Oye, vaya patrón más raro Qué locura Eh, me voy a apuntar No te puedo creer